¡Suscríbete! 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 Sin lugar a dudas sobre la realidad en un momento complejo que están viviendo los habitantes de esa isla, pero al mismo tiempo el impacto que está teniendo a nivel mundial, no solo en Canarias, es probable que sea uno de los aunque a veces tendemos a ver las cosas desde un punto de vista a veces muy ombliguista pero es verdad que yo creo que no nos equivocamos si calificamos este volcán como uno de los más fotografiados o del que mayores imágenes han tenido de todos los ángulos pero la posibilidad de tener una perspectiva el poder tener desde casi del minuto uno el poder dejar una huella de imagen sobre lo que allí está pasando y expresar lo que allí está pasando tanto lo malo como lo que significa un elemento natural tan hipnótico como este de un volcán que al mismo tiempo es seña identificativa de lo que somos los canarios, vivimos en volcanes Hemos podido hacer esa exposición para captar fondos para ayudar a la isla La Palma a la gente que vive allá a la gente que ha perdido su casa su finca muchas cosas que se ha perdido allá y cómo funciona la captación de fondos con esa con esa exposición por un lado hay una fila cero con distintos precios que se puede participar tenemos una rucha hasta cinco céntimos estamos agradecidos para cualquier cualquier ayuda que podría llegar la exposición costa de 23 fotografías de 23 fotógrafos fotoperiodistas paisajistas y artistas visuales y el objetivo es vender les animo a todos a comprar al mismo tiempo tenemos un recorrido bastante cronológico de lo que ha pasado en la isla las fotos están documentadas con el sitio de la toma fecha y hora y podemos ver la evolución del volcán y todo lo que ha pasado a su alrededor cronológicamente creo que nunca vamos a tener la oportunidad de ver un paisaje tan cambiante es una especie de time lag el volcán nos ofrece mil caras a lo largo de estos meses y es una oportunidad única de ver esta fotografía y de comprar fotografías de destacados compañeros que nos han cedido generosamente ¿no? La imagen esta pues yo la he escogido porque para mí representa lo que sucede en La Palma no solo con el volcán sino con la gente y es simplemente el no poder hacer nada ante un evento como este la magnitud que tiene es simplemente esperar a que pase y aguantar y aguantar yo creo que es lo más que se puede hacer después de hacer nuestro trabajo aquí hay pasajistas hay artistas y después estamos algunos fotoperiodistas nuestro trabajo documental y después de documental lo mejor y más que se puede hacer aportando es una iniciativa como esta Esta imagen la busqué me había dado cuenta de la orografía del terreno que podía ser posible hacer una imagen en que la mitad del cielo estuviese amaneciendo y la mitad del cielo estuviese todavía de noche entonces estuve mirando a qué hora salía el sol por dónde salía los minutos exactos el ángulo me fui de noche hice fotos nocturnas y cuando empecé a amanecer hice esta foto que el sol ya está saliendo aunque no se ve y aquí todavía de noche Desde el mirador de Tahuya que realmente es el punto de referencia para todos los turistas que llegan a la isla también y mi objetivo con esta foto era intentar mostrar una cara más amable o más artística del volcán porque como el objetivo de esta exposición es recaudar fondos tampoco tenía mucho sentido mostrar la cara trágica de todo lo que hay detrás de la erupción de La Palma así que es nuestro homenaje a La Palma nuestra forma de hacer llegar a la gente el dinero que tanto necesita a través de un trabajo que llevamos mucho tiempo haciendo allí que muchas veces cuando estamos en La Palma mucha gente nos dice claro pero ustedes hacen negocio de nuestro trabajo y esto es una manera de decirles que no todos hacen negocio que también el periodismo en realidad se basa en tratar de mostrar una historia de mostrar la realidad bueno pues como ya sabes se intentaba que fueran imágenes amables que no fueran imágenes donde se vea el sufrimiento de las personas por lo que está pasando entonces es una fotografía meramente del volcán del fenómeno natural está realizada desde el mirador de Tahuya que se convirtió un poco en el centro neurálgico de la prensa y bueno es uno de los días que ha tenido bastante explosividad el volcán y vemos dos llamaradas en las dos bocas del volcán gracias gracias Gracias.